Os deseo feliz navidad para mi familia de parte de Lorena. Son muchos los regalitos que vais a recibir. Os los pondré en vuestro algolito con mucho amor y cariño para veros sonreír. Sé que tendréis añoranza de vuestra gente. Queréis tenerlos presentes, pero la vida es así. Ellos se acuerdan de vosotros y saben que aún en la ausencia ellos gozan de vuestra presencia y sienten que estáis allí. Familia, yo os deseo con mi mano sobre el pecho, mis ojos mirando al cielo, lo mejor hoy para vosotros. Que se cumplan vuestros deseos, que tengáis dicha en vuestra vida. Que Dios siempre os bendiga y que seáis muy felices. Nuria, Raulito y Carla, Feliz Navidad. Os quiero con todas mis fuerzas. Pronto estaremos juntos y podremos pasarlo muy bien. A vosotros, padres, suegros, hermanos, cuñados, cuñada y a mi Xavi. Os quiero con locura y os deseo feliz navidad. Las próximas navidades estaremos todos juntos. Os quiero. Adiós. Gracias por ver el video.